Música Muy buenos días compañeros y compañeras, mi nombre es Emanuel Gonsetor-Restador de la institución educativa Narciso Cabal Sociedad del Grado de Estudos y hoy les vengo a leer el poema Soneto A Colombia le dejo el corazón y a Caracas le dejo mis cenizas Es nuestra herencia del genio que agoniza, dejando perpetuada esta oración La Gran Colombia, vínculo de hermanos, se estableció con civismo y lealtad Fue el mandato sublime y soberano de aquel que un día nos dio la libertad ¿Por qué ahora, diferendo delincoso? ¿Por qué romper los lazos amistosos y el llanto de Bolívar no a callar? Evitémosle, repita ya en su tumba al escuchar la triste barabunda Haré en el mar y edifiqué en el viento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!